Escucha con atención. ¿Te has preguntado cómo será tu vida cuando seas adulto mayor? ¿Dónde y cómo vivirás? El camino hacia la libertad financiera está en tus manos. Sé parte del seminario comienza a invertir paso a paso en Bitcoin y otras criptomonedas. Lo que Internet ha hecho en las últimas décadas, hoy, Bitcoin lo está haciendo por el dinero. Aprende a invertir en la divisa del futuro. Más información en Instagram y WhatsApp.